El nombramiento del senador Vance como candidato a vicepresidente de Donald Trump podría preocupar a Kiev debido a su oposición de conceder más ayuda a Ucrania. Tengo que ser honesto con ustedes. Realmente no me importa lo que le pase a Ucrania de una forma u otra como país. Eso fue lo que dijo el senador de Ohio en un podcast en el mes de abril. Creo que es ridículo que nos entremos en esta frontera de Ucrania teniendo problemas en nuestra frontera, con México. Fue lo que dijo textualmente el estadounidense en declaraciones a la prensa.